Una y doce minutos de la tarde y a esta hora vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Allí ya la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente ha llegado al hemiciclo para juramentar el día de hoy en sesión a los nuevos gobernadores de nuestro país. Vemos allí a los representantes del gran pueblo patriótico en 18 entidades conjuntamente con los 545 miembros de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y más temprano veíamos también en algunos mensajes en la red social Twitter lo que es la llegada del pueblo aragüeño, carabobeño, que representa obviamente esa gran fuerza popular del pasado día domingo a este hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, Palacio Federal Legislativo. Así es, el pueblo el día de hoy y durante las pasadas elecciones pues se hizo presente y se hizo sentir nuevamente en nuestro país. De inmediato vamos a contactar a nuestro compañero Asdrúbal, él se encuentra allí y nos trae detalles de lo que se está viviendo a esta hora en la Asamblea Nacional Constituyente. Adelante, te escuchamos. Asdrúbal, adelante. Con la asistencia de los 18 gobernadores electos recientemente en estas elecciones regionales 2017 ya están presente en el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo para proceder con la respectiva juramentación que estará realizando la Asamblea Nacional Constituyente como poder plenipotenciario. Ya veíamos durante el lunes y martes las proclamaciones en las juntas regionales electorales de estos 18 gobernadores quienes ya cuentan con sus credenciales que los acreditan además como gobernadores de estas 18 entidades venezolanas. Dentro de pocos minutos se estará dando inicio a esta sesión ordinaria por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez. Así reciben los 544 constituyentes a estos 18 ganadores regionales que continuarán con un legado de más de 18 años en sus regiones. 54% de los votos escrutados en estos comicios regionales pertenecen a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez. Que nos acompaña el día de hoy, yo quiero saludar a cada gobernador de Estado que ha concurrido a esta Asamblea Nacional Constituyente. Quiero saludar al gobernador del Estado Mazona, Miguel Leonardo Rodríguez. Un saludo al gobernador del Estado Aragua, Rodolfo Marco Torre. Un saludo al gobernador del Estado Apure, Ramón Carrizales Renjifo. Un saludo al gobernador del Estado Varina, Argenis Chávez Fría. Un saludo al gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. Un saludo al gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba. Un saludo al gobernador del Estado, a la gobernadora del Estado Cogedes, Margot Godoy Peña. A la gobernadora del Estado Delta Maturo, Lisseta Hernández. Del Estado Falcón, Víctor Clark. Del Estado Guarico, José Vázquez Arambúrez. Del Estado Lara, la almirante Carmen Teresa Melete. Del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Del Estado Monaga, Yelixia Santaella. Del Estado portuguesa, Rafael Calles. Del Estado Sucre, Edwin Rojas. Del Estado Trujillo, Henry Rangel Silva. Del Estado Vargas, General Jorge García Carneiro. Del Estado Yaracuy, Julio León Heredia. Aquí está expresada la emoción del pueblo de Venezuela. Hoy es un día de victoria para nuestro pueblo. Un día de celebración al recibir en esta asamblea plenipotenciaria, en esta asamblea nacional constituyente, depositaria del poder constituyente originario, en esta asamblea plenipotenciaria de Venezuela. Y yo quiero recibir a los gobernadores y a las gobernadoras de Estado. ¡Victoria popular! ¡Victoria! ¡Victoria popular! ¡Floria! 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 Bueno, el fragor, la emoción. Hemos recibido a los gobernadores que salieron con su mensaje de paz y con su mensaje de soberanía. Y han venido a esta asamblea con la bandera de la victoria. Todo nuestro reconocimiento a los hombres y mujeres de distintas edades que salieron en defensa de la patria y vuelven hoy con este triunfo para Venezuela. No fue cualquier elección. Podemos decir que esta elección fue la elección campeona de todas las elecciones regionales en materia de participación. Un nuevo mensaje que transmite el pueblo de Venezuela a la comunidad internacional. Yo quiero agradecer a los gobernadores que han concurrido el día de hoy. Y quiero también agradecer a aquellos dirigentes opositores que ya reconocieron los contundentes resultados electorales. Quiero felicitar a los gobernadores opositores que ganaron cinco gobernaciones en Venezuela. Y están formalmente convocados a presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Toda Venezuela celebra en menos de tres meses dos históricos hitos. La elección del 30 de julio que marcó la paz para nuestra patria. Y la elección regional que consolida la paz y la defensa de la soberanía en Venezuela. Venezuela, mensaje muy claro, aquí nadie puede decir que hay dudas, aquí nadie puede decir que hay claroscuros, aquí nadie puede decir que no hay mensajes. Venezuela mandó primero un mensaje al presidente de los Estados Unidos. Le dijo, no hay amenaza que valga para someter al pueblo de Venezuela. Y esa elección todavía debe dolerle en la piel al señor Donald Trump. Debe saber de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. No hay forma, no hay agresión, no hay sanción, no hay bloqueo criminal que pretenda y procure doblegar la voluntad del pueblo de Venezuela. Al jefe del imperio y a quienes le siguen, bueno, el cuerpo a cuerpo que libró el presidente Maduro dirigiendo estas batallas, un joven revolucionario, un presidente joven, les dio contundente derrota en el cuerpo a cuerpo. Un reconocimiento al jefe de Estado, que ha dirigido las batallas con audacia, con responsabilidad, con compromiso de patria, con conciencia revolucionaria, con conciencia del momento histórico que vive nuestra patria y de las amenazas que se ciernen sobre ella. Ha sido un líder con proyección internacional. Ha derrotado a los imperios y se lo ha hecho en dos oportunidades, dos lecciones históricas en menos de tres meses. Que les quede claro entonces el mensaje. Aquí está un pueblo decidido a la participación democrática, a la convivencia pacífica, a la convivencia armoniosa. Esta elección marca un renacimiento bolivariano, pero también marca un nuevo espíritu en nuestra población. El pueblo de Venezuela se expresó. Se expresó a favor de un modelo de inclusión, de igualdad, al socialismo bolivariano. A pesar de todos los embates contra este modelo, el pueblo venezolano dijo, esta es la vía que queremos. La vía que queremos es la de la independencia, la de la libertad, la de la soberanía. No queremos intervención. Fue claro el pueblo de Venezuela el 30 de julio, con una amplia mayoría política. Y fue clara en esta elección del 15 de octubre, que había sido convocada justamente por esta plenaria para consolidar la paz y defender la soberanía. Fue muy claro el mensaje. Los venezolanos queremos convivir en paz. Reconocernos en nuestras diferencias. Hay pluralismo, hay divergencia, pero somos una fuerza espiritual mayoritaria. Y esa fuerza espiritual mayoritaria tiene identidad chavista y tiene identidad bolivariana. Así que nosotros y ustedes, gobernadoras y gobernadoras, tienen un compromiso con su pueblo. Ya ganaron la elección. Ahora sumemos más conciencia a favor de este modelo de inclusión y de progreso. No podemos descansar un solo minuto, porque el pueblo de Venezuela depositó una amplia confianza en todos ustedes, hombres y mujeres, que fueron electos el 15 de octubre. No queda más que decir que estamos realmente muy felices, como pueblo, como hermanos, como hermanas, de entendernos, de saber que además Venezuela cuenta con un sistema electoral perfecto, con un sistema electoral que brinda tranquilidad política a nuestro pueblo, con un sistema electoral que garantiza la participación democrática, plural, diversa. Y ese sistema electoral fue construido en revolución, porque sabemos que en la Cuarta República el sistema electoral penalizaba a los excluidos y a los más pobres. Así que hoy es un día de celebración para esta Asamblea Nacional Constituyente, de celebración para la patria de Bolívar, de celebración para todo el pueblo de Venezuela. Están acá, queridos gobernadores y gobernadoras, a ratificar su compromiso, como lo hicieron con su pueblo en los respectivos estados. Están acá para ratificar su compromiso con la paz y con la defensa de nuestra patria. Y hacer la mejor gestión siempre al lado de nuestro pueblo. Atender a nuestros hombres y mujeres, a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. En esta elección se expresaron vastos sectores de nuestra sociedad que hoy están aquí también consolidando la democracia participativa. Así que tenemos sentidos para todos, para escucharlos a todos, para verlos a todos, y ustedes tienen ese gran compromiso. De garantizar y cuidar cada voluntad de cada ciudadano y de cada ciudadana, cuidarlo y hacerlo crecer, hacerlo germinar. Porque es lo único que va a garantizarnos el futuro de la paz, el derecho al futuro y el derecho al desarrollo. Es un gran compromiso, pero es un compromiso de victoria. Como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, esta elección marcó extensos caminos de victoria para el país. Bueno, así estamos. Así nos sentimos todos. Yo le decía a los gobernadores y las gobernadoras que fue una elección que rompió esquemas y modelos y métodos electorales. Cada uno, cada campaña tuvo una identidad propia. Hay quienes ya venían con experiencia y el pueblo de su estado los ratificó como gobernadores y gobernadoras. Un reconocimiento. Eso es romper los esquemas electorales. Eso es romper con aquellas frases prehechas de que la gestión repetida mata al gobernante. No, eso quiere decir que es tan buena la gestión que premió al gobernante. Rompimos esquemas. Rompimos esquemas con nuestros jóvenes que fueron a las candidaturas y resultaron victoriosos. Aquí les veo la cara. Hombres y mujeres jóvenes. Constituyentes que esta plenaria los autorizó para ir a una elección y han entrado por esta puerta con la bandera de la victoria y con el trofeo de la independencia y de la paz. Así que para nosotros realmente es motivo de celebración. Fue una campaña donde cada candidato le dio su propia identidad, le dio su propio perfil, pero fue en torno al mismo modelo de la revolución bolivariana. Así que está garantizado la paz de Venezuela y está garantizada la soberanía. Y este es el único camino, este es el único modelo que puede garantizar que nuestro pueblo pueda vivir en felicidad y en desarrollo. No hay otro modelo. El modelo que impera en el mundo, que es el del mundo desigual, ha fracasado. Los números lo demuestran. Y podemos debatir ampliamente sobre este tema. Los mundos lo demuestran. Y hay un nuevo mundo que se está construyendo, del cual Venezuela ya se despojó del viejo mundo y forma parte de este nuevo mundo. Bueno, este es el resultado de las presiones imperiales. Aquí está la respuesta. El pueblo de Venezuela jamás va a aceptar interferencia de poder alguno, de jefe imperial alguno. Que están ya los imperios, están en desusos y están en decadencia. Hoy lo vemos con el desarrollo del Congreso del Partido Comunista en China. Un socialismo moderno. Lo vemos con el desarrollo en Rusia. Cada proceso, marcado por la independencia y la libertad, tiene también sus propias particularidades. Y la revolución bolivariana también es ejemplo para el mundo. La revolución bolivariana también ha dicho que podemos hacer y ser distintos y ser triunfadores. Bueno, para que ustedes lo sepan, lo que ocurrió este 15 de octubre ha tenido tal impacto en la geopolítica mundial que hay pueblos que empiezan a ver hacia acá con otra cara. Y hay pueblos que empiezan a hacer preocupación para sus gobiernos imperiales. Primero vieron un proceso constituyente, el escudo protector de Venezuela. Y de aquí marcará el camino de protección para defender a nuestra patria. Y luego con esta elección regional, en medio de las mayores vicisitudes, agresiones, amenazas, intentos de extorsión a nuestro pueblo, la respuesta contundente. Así que los pueblos del mundo saben que sí se puede transitar un camino distinto al trazado por los imperios, al trazado por el capitalismo. Que el socialismo bolivariano es una opción, y es una opción internacional como lo es la revolución cubana, orientadora. Bueno, ustedes con esta elección, quizás no se dan cuenta porque estaban todos en sus regiones, en su propia campaña, están diciéndole a los pueblos que sí se puede. Sí se puede. Con dignidad se puede. Y eso fue lo que el pueblo de Venezuela lo dijo. Con dignidad se puede. Yo quiero dar inicio entonces, luego saludar a los estimados, apreciados y respetados gobernadores y gobernadoras. Quiero dar inicio a esta sesión formalmente y protocolarmente. Ciudadanos secretarios, sirvas informar si hay quórum para iniciar esta sesión. Si hay quórum, por patriota presidenta. Bueno, se declara abierta esta histórica sesión y se ordena dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión especial del 18 de octubre de 2017. Primero, la presentación del informe de los resultados electorales del pasado 15 de octubre de 2017 por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena. Y segundo, el decreto constituyente, mediante el cual se juramentan las gobernadoras y los gobernadores proclamados en las pasadas elecciones. Bueno, en consideración el orden del día. Aprobado. Sirvas informar el siguiente punto del orden del día, secretario. Primer punto aprobado en plenaria. Presentación del informe de los resultados electorales del pasado 15 de octubre de 2017 por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena. Es todo, presidente. Bueno, se designa una comisión integrada por los constituyentes. Alóa Núñez, Francisco Torrialba, Robeck Zapoleo y María Gabriela Méndez. Para que busque a la presidenta del Poder Electoral y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, donde estará presentando el resumen final con los resultados de las elecciones regionales 2017. Recordemos que el 54% de los votos de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, esto representa 5.294.065 votos, frente a los 4.572.360 que fueron para los candidatos de la mesa de la Unidad Democrática. Están los 18 gobernadores electos recientemente en esta convocatoria, que fue adelantada en un decreto constituyente por esta magna asamblea, y fue cumplida entonces este decreto por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que la participación fue una histórica cifra de 61.14%, que refiere la data a la mayor incidencia de elecciones regionales en nuestro país, comparándolo entonces con gobernaciones y elecciones realizadas en países como Chile, que obtuvieron 49.25%, esto representa un ejemplo de participación electoral en nuestro país. Ya se encuentran los rectores principales del Consejo Nacional Electoral dentro del salón protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde estarán entonces presentando el resumen final con los resultados de estas elecciones regionales que dieron las gobernaciones a 18 representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, contra 5 de la mesa de la Unidad Democrática. El pueblo decidió, y este es el resultado el día de hoy, 61.14% de participación popular, siendo el Partido Socialista Unido de Venezuela el más votado, con 54% de respaldo. Es importante destacar que para estos comicios estuvieron presentes más de 70 acompañantes internacionales. Elisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, nuestro reconocimiento como venezolanos y venezolanas por la tranquilidad que le ha dado nuestra patria, garantizando nuevamente elecciones confiables, transparentes, elecciones que garantizan la vida democrática en convivencia pacífica en nuestra patria. Saludamos igualmente a la rectora Tania D'Amelio, a la rectora Socorro Hernández y a la rectora Sandra Oblitas. Yo voy a invitar a la presidenta del Poder Electoral, a la doctora Tibisay Lucena, para que haga uso de la tribuna de oradores y presente el informe a esta Asamblea Nacional Constituyente de los resultados electorales de las anteriores elecciones a gobernadores y gobernadoras. Por favor. Como les mencionaba, para estas elecciones regionales, más de 70 acompañantes internacionales participaron para certificar la confiabilidad del proceso y eficacia de las maquinarias electorales dispuestas por el Consejo Nacional Electoral en todo el país, con una participación, como ya lo mencionaba, es importante resaltar, de 61.14%, una participación popular histórica en elecciones regionales venezolanas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Asamblea Nacional Constituyente por recibirnos en el día de hoy. Quiero decirles en nombre de los hombres y mujeres del Poder Electoral que estamos contentos y contentas cuando un proceso electoral se lleva a cabo de manera impecable como lo hicimos este domingo 15, no puede más que llenarnos de satisfacción porque es para beneficio de todos y todas. El país entero ganó con este proceso electoral que, como sabemos, se llevó en la mayor de las tranquilidades. Eso es algo que ya, como lo he dicho en varias oportunidades, esto ya es una gran ganancia para el país, para todos y todas. En el día de hoy vamos a presentar muy brevemente lo que es el informe de esta elección del 15 de octubre ante esta magna Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral, como sabemos, es el ente rector del Poder Electoral y que es el responsable de organizar, supervisar y vigilar todos los actos relativos a los procesos electorales y de referendo de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 15 de octubre del presente año, este órgano comercial realizó el evento electoral Elecciones Regionales 2017, por el que la población venezolana eligió a las gobernadoras y los gobernadores de 23 estados del país. Ello, en acatamiento del decreto constituyente reprogramación para el mes de octubre de 2017 del proceso electoral para la escogencia de gobernadoras y gobernadores de estados publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.327 de fecha 12 de agosto de 2017. Y es importante comenzar recordando esto y citando esto en el informe, puesto que principalmente esa es la razón por la cual estamos aquí. La Asamblea Nacional Constituyente, ustedes como cuerpo soberano, les solicitó al Consejo Nacional Electoral el adelanto y la reprogramación de las elecciones que estaban pautadas para el mes de diciembre y nosotros acatando esta solicitud la hicimos y la realizamos el 15 de octubre. Así por eso mismo estamos aquí en este informe, este reporte de lo que fue esta elección del 15 de octubre. En este evento, la plataforma electoral estaba preparada para recibir la votación de 18.082.006 ciudadanas y ciudadanos, entre los cuales se encontraban 17.885.867 venezolanos y 196.139 extranjeros, distribuidos en 13.559 centros electorales y 30.274 mesas de votación. Para atender a estos venezolanos y venezolanas se distribuyeron 30.274 máquinas de votación principal y 6.568 máquinas de votación de contingencia. Como siempre lo hemos hecho durante el proceso de organización de estas elecciones fueron auditados los distintos componentes de la plataforma electoral y se contó con la siguiente infraestructura física, juntas regionales electorales, juntas municipales, juntas parroquiales, centros de votación, centros remotos, centros para la transmisión de contingencia, centros de acopio de contingencia, centro nacional de totalización 1 y 2, el colcentro 0800 votemos, el centro nacional de soporte del sistema integrado, centros de atención rápida de seguimiento, los CAR en cada una de las regiones y los centros de atención rápida del sistema integrado a nivel nacional, a nivel regional y a nivel nacional. Es decir, desplegamos y contamos con todas y cada una de nuestras plataformas y todas y cada una de lo que son las actividades que generalmente y que normalmente hacemos para los procesos electorales, todos los procesos electorales para garantizar la calidad y la transparencia y confiabilidad de cada proceso electoral. Podemos asegurarles que para este proceso electoral hicimos lo propio, hicimos lo mismo que hemos hecho y que la experiencia nos ha llevado a hacerlo de una manera cada vez más eficiente, mayor coordinación con las entidades y las instituciones que nos apoyan y sobre todo con una mayor calidad y robustez del proceso electoral. Me voy a tomar unos minutos para enumerar, porque es importante que el país y ustedes que nos hicieron esta solicitud de reprogramación también conozcan y sepan, no al detalle, pero sí con mayor profundidad, cómo se llega a un proceso electoral. ¿Cómo es que las venezolanas y los venezolanos van a votar? Y ahí está todo el material, ahí está todo lo que se necesita, ahí está la oportunidad, ahí están las garantías, eso no llega solo, eso no está allí de casualidad, eso llega en un proceso de coordinación, de trabajo, de planificación, de organización y de administración minuciosa, yo diría obsesiva por parte del Poder Electoral y de las instituciones que como siempre digo nos acompañan y nos apoyan y que hacen posible estos procesos electorales. Hicimos entre las principales actividades la producción de instrumentos electorales no codificados durante el lapso del 28 de agosto al 1 de septiembre, la impresión de 284.835 acreditaciones para el personal técnico operativo y de apoyo, así como para los representantes de los medios de comunicación que participaron en la ejecución del evento electoral durante el lapso del 28 de agosto al 15 de octubre, la producción de instrumentos electorales codificados durante el lapso del 11 de septiembre al 24 de septiembre, la ejecución hasta el 17 de octubre de 12 auditorías de las 14 planificadas, lo que representa antes de la elección del 86% de cumplimiento y continuamos con el cumplimiento hasta su 100% tal como está programado en el cronograma. Y se hizo un ensamblaje de 48.847 cotillones electorales entre ordinarios extra y de contingencia durante el lapso del 6 de septiembre al 6 de octubre, la ejecución de la prueba de ingeniería el 8 de septiembre, la capacitación del 100% del personal técnico operativo requerido en el campo durante el lapso del 12 de septiembre al 12 de octubre, la capacitación del 100% del personal correspondiente al Centro Nacional de Soporte y los Centros de Atención Rápida, la realización de la jornada de feria electoral en todo el país durante el lapso del 23 de septiembre al 12 de septiembre. Hicimos una distribución de un total de 10 millones de boletas no válidas para la divulgación de la oferta electoral. La difusión de la campaña institucional, motivacional e informativa se hizo entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. El monitoreo del cumplimiento de las normas de campaña electoral en medios de comunicación por un total de 648 horas por medio audiovisual, monitoreado y 36 días de seguimiento en medios imprecios y virtuales. La producción de 30.274 máquinas de votación principales y 6.568 máquinas de contingencia durante el lapso del 25 de septiembre al 8 de octubre. El despliegue lineal del material electoral desde el 21 de septiembre al 9 de octubre. El despliegue lineal del material electoral desde el 21 de septiembre al 9 de octubre. El despliegue lineal de los equipos tecnológicos desde el 27 de septiembre al 9 de octubre. La configuración técnica de cada uno de los componentes de la plataforma electoral. También hicimos la capacitación de 131.632 miembros de mesa entre principales y suplentes y accidentales durante ese mismo lapso del 23 de septiembre al 12 de octubre. Se hizo la certificación de la red de transmisión de data en conjunto con CAN-TV y realizamos la ejecución del plan de mantenimiento a 250 centros de votación por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Se instalaron 34 plantas eléctricas a nivel regional por parte de CorpoELEC. Se acreditaron testigos de mesa durante el lapso del 5 de octubre al 14 de octubre. Se hizo la recepción de los equipos tecnológicos y material electoral en los centros de votación entre los días 11 y 12 de octubre. Y finalmente el día 13 se hizo la instalación de las 30.274 mesas de votación para que al 13 de octubre, para que el 15 de octubre, como todos sabemos, a las 6 de la mañana ya teníamos constituidas las mesas electorales para que las venezolanas y los venezolanas se apresaran. Quise leer esta lista que pudiera ser un poco larga y técnica de todo lo que se hace para que el país también conozca y ustedes también sepan que no es casualidad que esto está allí. Nos hemos dado las venezolanas y los venezolanos este sistema electoral que tenemos hoy. No ha sido de casualidad ni nos lo han regalado. Lo hemos venido perfeccionando con el tiempo. Cada proceso electoral lo hemos venido mejorando de manera tal que podemos afrontar el poder electoral con gran responsabilidad los retos que se nos han presentado. Y les puedo decir y les aseguro a todos y todas, este reto del 15 de octubre no fue poca cosa. Un reto inmenso, muy grande. Un reto grande que no me canso de repetirlo, que me conmovió y creo que nos ha conmovido a todos, la responsabilidad, la entrega con que los hombres y mujeres del poder electoral asumieron este reto. Sin descanso, sin dudar, sin desmayar en ningún momento, este reto tan grande fue asumido de una manera eficiente, de una manera con gran entrega y con gran responsabilidad. La conciencia grande que existe en el poder electoral, que eso es parte de lo que hemos construido como nación, como país, como institución, la conciencia grande del significado de unos procesos electorales, la conciencia grande de la democracia y sobre todo esta conciencia enorme que tenemos en el poder electoral de estar al servicio de las venezolanas y los venezolanos. Y lo que significa los procesos electorales, no los tomamos muy en serio. Entre las principales actividades que nos tocan todavía pendiente por ejecutar, porque las elecciones no se terminan el día para el poder electoral, el día de la elección, con la proclamación de ganadores y ganadoras, nosotros todavía seguimos con algunas actividades, entre ellas está el repliegue del material electoral y los equipos tecnológicos, todavía tenemos auditorías por realizar, como es la verificación ciudadana fase 2, la auditoría de datos de los electores, el de las huellas, tenemos también el desensamblaje del material electoral. Por supuesto, no es mucha la actividad que ya nos queda, pero la vamos a continuar completamente hasta el final. En el día de hoy voy a entregar, estamos entregando aquí en nombre de las autoridades electorales este informe que va a ser distribuido probablemente entre todos los constituyentes, y ahí le hemos puesto muchísimos cuadros, por si acaso alguno quiere ahondar un poco más en los datos que les hemos dado, cómo funciona todo esto por estados, allí se van a encontrar cómo fue el despliegue estado por estado de las máquinas de votación, lo que es el personal técnico, lo que fue la capacitación de los miembros de mesa, y lo que es la acreditación, cosas muy importantes, que la gente tiene mucha, no solamente curiosidad, sino interés legítimo de cómo se llevó el proceso electoral. Aquí también van a encontrar en este informe cómo se hizo a nivel de cada estado y cada organización política los testigos de mesa que fueron acreditados para este proceso electoral del 15 de octubre. Aquí está lo que se solicitó y aquí está lo que se entregó y lo que cada partido, organización con fines políticos, tuvieron. Ahí lo pueden ver en detalle. Estado por estado, organización política por organización política, la verdad, objetiva, científica, números. Quiero también destacar dentro de toda esta serie de cuadros que no los voy a referir a todos, pero lo tienen ustedes allí para que lo puedan revisar exhaustivamente a lo que ustedes así consideren. Tenemos aquí, quiero volver a recordar, todas estas auditorías que se hicieron al 100%, que no es poca cosa, no son auditorías cualquiera que se les puede ocurrir a cualquiera, no, son auditorías planificadas, auditorías que se han hecho una y otra vez con la participación de las organizaciones, con fines políticos, con auditores externos, contaron también con expertos técnicos de organismos electorales de la región, porque a nosotros nos acompañaron en estos procesos de auditoría el Consejo de Expertos Latinoamericanos, de expertos electorales latinoamericanos que asistieron a estas auditorías. Y lo remarco, ¿por qué? Porque no son ojos extraños que no saben lo que se está haciendo, son personas que han sido presidentes de los organismos electorales en sus países, son personas que han tenido un nivel altísimo y saben realmente qué es, de qué se trata una auditoría. Por eso es que su acompañamiento fue tan extraordinario y la hemos destacado varias veces. Los hemos invitado para que estén allí, más allá de las organizaciones políticas, que por supuesto, todas las organizaciones políticas participando en el proceso electoral asistieron y firmaron todas las actas de auditoría sin ninguna observación. No las hicimos a última hora. Me voy a permitir a leer, porque es importante que quede este registro, que el país entero que nos está escuchando entienda y vea si no ha tenido la oportunidad de asomarse al cronograma electoral que está publicado, aquí se los voy a recordar. No son auditorías hechas a la carrera, planificadas. La auditoría del registro electoral al 100% se hizo el 16 de agosto. La auditoría de certificación del software de la máquina de votación se hizo entre el 11 y el 12 de septiembre. La auditoría de verificación de archivos de configuración de la máquina de votación se hizo el 19 de septiembre. La auditoría de datos electorales de la máquina de votación se hizo del 20 al 22 de septiembre. La auditoría de los cuadernos de votación se hizo del 20 al 22 de septiembre. La auditoría de certificación del software de totalización se hizo entre el 2 y el 3 de octubre. La auditoría de infraestructura tecnológica electoral se hizo entre el 5 y el 6 de octubre. La auditoría de producción de máquinas de votación se hizo entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre. La auditoría predespacho se hizo el 8 de octubre. La auditoría de telecomunicaciones fase 1 se hizo un día antes de la elección el 14 de octubre. La verificación ciudadana fase 1 que es la que hacen el 54 por ciento es la que hacen los ciudadanos cuando hacen al final hacen la auditoría al final del proceso electoral. Eso se hizo el 15 de octubre. La auditoría de telecomunicaciones fase 2 se hizo como estaba programada el 16 de octubre el día después de la elección y asistieron también todas las organizaciones con fines políticos. Las actas fueron firmadas sin ningún tipo de observación. Estas auditorías se cumplieron de acuerdo al protocolo establecido y discutido y el resultado fue exitoso tal como les acabo de decir. nos queda la verificación ciudadana fase 2 que haremos el 20 de octubre tal como está en el cronograma electoral y la auditoría de datos de huellas que se hace entre el primero y el 4 de noviembre. Asimismo en este informe van a encontrarse lo que son los reportes de los resultados electorales que bueno ya está hartamente conocido tenemos los gobernadores y las gobernadoras en todo el país que fueron electos y electas ya están ya fueron proclamados por las respectivas juntas regionales y este lo pueden conseguir en el informe que por partido por organización política los informes que que ustedes van a tener prontamente. Quiero hacer algunas consideraciones más allá de estos aspectos técnicos que quería compartir y llamar la atención de ustedes. quería compartir con ustedes esto y decirles mira es un montón de trabajo es mucho trabajo lo que hemos hecho esto es el proceso electoral es complejo es un gran proyecto de logística técnico jurídico y salió les puedo asegurar que de todos los procesos electorales que nosotros hemos hecho puedo asegurar que este ha sido impecable. uno de los mejores procesos electorales que hemos realizado. Como lo dijimos desde el mismo día domingo no tuvimos ningún tipo de novedades que fueran necesarios salir a aclarar o salir a decir alguna cosa las pequeñas cosas puntuales que se presentaron fueron resueltas al momento fueron atendidas en el mismo momento que así sucedieron y rompimos el récord para establecer lo que son los resultados electorales que los dimos a las 10 de la noche con resultados irreversibles voto por voto contado 30 minutos 30 minutos después de haber dado los resultados electorales estos estaban en la página publicados en la página web del consejo nacional electoral hasta mesa de votación no solamente centro sino al poco tiempo hasta las mesas de votación rompiendo realmente el récord no existe no existe país en esta región y yo diría en otras regiones que tenga la capacidad para hacer lo que nosotros hemos hecho en el poder electoral no existe el poder electoral cuando da resultados son votos contados no son tendencias como ocurre en la mayoría de los países se dan tendencias se dan resultados las cosas que uno ve que se dan los resultados electorales en otros países rápidamente pero son tendencias en algunos casos son boca de urna nosotros no hacemos eso nosotros damos resultados oficiales y además de eso el mismo día a los 30 minutos esta elección estaba publicada en la página web los resultados electorales en democracia son producto de voluntades soberanas del pueblo de las electoras y los electores que luego de ser cuantificadas a través del sistema electoral automatizado expresan la mayoría calificar esta mayoría como amplia o estrecha no es competencia de este poder electoral ni tampoco se encuentra tipificada en el ordenamiento jurídico que rige la materia electoral como un vicio que puede afectar la validez del resultado el sistema electoral creo que tengo aquí una pequeña venezolano dispone de una batería de auditorías en la que participan las organizaciones con fines políticos esas son las garantías que da el sistema electoral venezolano para que podamos para darle confianza y transparencia a los resultados electorales siempre lo he dicho no es un acto de fe lo que le pide el poder electoral a las venezolanas y los venezolanos no es un acto de fe que crean en los resultados electorales no son la demostración fehaciente de que los resultados electorales son la expresión soberana de las venezolanas y los venezolanos no solamente el día de la elección sino días antes desde la preparación misma que se le da esa oportunidad para revisar y ese escrutinio tan grande que tiene ese monitoreo tan grande que tiene esa transparencia nuestro sistema electoral que es auditado como acaban ustedes de escuchar en todas y cada una de las fases no una vez en todos sus componentes no un solo día sino a lo largo de todo el proceso electoral el día del proceso electoral y aún después del proceso electoral la auditoría electoral comprende la auditabilidad del sistema electoral automatizado en las fases que constituyen el proceso electoral estas auditorías son realizadas tanto para el hardware como el software que conforman el sistema automatizado de votación a ser utilizado en un proceso electoral con la finalidad de verificar la precisión de las soluciones automatizadas suscitar la confianza necesaria en dicha automatización candidato en dar la transparencia celeridad confiabilidad y autenticidad del sistema de votación todos estos procesos y actividades realizados al sistema electoral tienen como propósito avalar y reconocer la legalidad y confiabilidad del sistema electoral automatizado constituyendo dichas auditorías la certificación del sistema electoral con la participación activa de las y los testigos designados por los distintos actores políticos de la contienda electoral tal y como se evidencia de las auditorías realizadas en las distintas fases del proceso electoral elecciones regionales dos mil diecisiete como lo sabemos la del registro electoral la del software de las máquinas de votación las huellas los datos electorales la predespacho la producción el software de totalización entre muchas otras la segunda fase de la auditoría que es la verificación ciudadana comprende la revisión de los comprobantes comprobantes de votación en relación con los datos contenidos exclusivamente en el acta de votación o escrutinios de la mesa electoral automatizada y lo remarco porque son comprobantes de votación los votos están bien resguardados contados dentro de la máquina de votación y fueron totalizados el día quince de octubre por tanto la verificación ciudadana es un proceso de auditoría posterior al acto de votación y su finalidad es la de verificar la correspondencia entre los datos producto del acto de votación referidos al número de votantes y observaciones reflejadas en el acta de escrutinio en relación con el proceso de votación desarrollado durante el evento electoral quedando claro que esta auditoría ciudadana no es ni podrá ser sustitutiva del acto de escrutinio ni tiene como finalidad la clarificación de algún resultado electoral yo aquí quiero hacer una pequeña digresión porque esta mañana viendo un poco lo que reflejan los medios de comunicación impresos uno no deja nunca de sorprenderme como países en donde ni sueñan bueno lo mejor su ciudadanía si sueña con tener sistemas con la robustez y la transparencia del sistema electoral venezolano ahora están pidiendo hoy amenecen pidiendo auditorías cuando en sus países no solamente no las tienen no las permiten y son sistemas electorales tremendamente frágiles y nos piden hoy en varios periódicos que venezuela haga las auditorías ahorita vamos a hablar de lo que significa el estado de derecho muy brevemente yo solamente quiero referir dos daticos por ejemplo el único otro país en esta región que tiene procesos automatizados es Brasil pionero desde los 70 con una población electoral para el año 2017 de 207 millones de brasileños y brasileñas ellos tienen una auditoría ínfima que no pasa del 10% que no se hace exhaustivamente como lo hacemos y con la rigurosidad que hacemos nosotros aquí con la extensión sistemática rigurosa del sistema electoral venezolano pero no solamente eso ellos cuando auditan algunas de sus máquinas la cantidad es ínfima 500 máquinas 135 máquinas aquí auditamos todo y el día de la elección el 54% de las mesas de votación nada más quiero referirme por ejemplo que en el 2015 en este país hubo un proceso electoral y hubo una organización política que pidió que se hiciera una auditoría con especialistas la negaron porque dijeron que esa auditoría ya se había hecho seis meses después y que ellos no iban a hacer ninguna otra y era una auditoría pequeñita no como la hacemos nosotros aquí es decir países que están pidiendo hoy día auditorías no las permiten ni las hacen ni son de la rigurosidad que tiene Venezuela no voy a entrar en la cantidad de digo esto porque pongo el ejemplo de este otro país porque también es automatizado pero en ningún otro país ni Argentina ni en Perú ni en Chile ni en México Costa Rica donde a veces los resultados electorales se empiezan a contar una semana después o se dan un mes después piden hoy día auditoría para Venezuela cuando tuvimos un proceso electoral impecable como el que tuvimos nosotros el 15 de octubre y había otra noticia que quiero compartir aquí con ustedes porque es poco lo que uno pudiera decir que te da indignación eso ya pasa más allá de eso hasta pudiera dar risa una vocera de la Unión Europea sale en un medio de comunicación social en prensa en el día de hoy sale diciendo una portavoz no la conozco no sé si es un alta funcionario o no pero sale instando al Consejo Nacional Electoral a demostrar la transparencia y además pide la publicación de la tabulación es una cosa asombrosa que si no fuera por las consecuencias que pudieran tener las aseveraciones de este personaje pudiera ser hasta gracioso porque no solamente aquí hicimos todas las auditorías que todos saben las organizaciones políticas lo saben todo el mundo lo saben sino que como dije anteriormente lo hace con base a una descarada mentira o ignorancia porque los resultados electorales se publicaron 30 minutos después de dar los resultados electorales están pidiendo que publiquemos señora está publicado ya está publicado 30 minutos después eso es correcto quiso hacer simplemente esos dos comentarios que me parecen útiles y no quiero ahondar en lo que son los sistemas electorales la transmisión como se han interrumpido la transmisión en unas elecciones recientes en Argentina fueron interrumpidas aquí en Venezuela no pasa eso nadie dijo nada y el poder electoral respetuoso Venezuela respetuosa como es no se mete en los procesos electorales de otros países pudiéramos hacerlo pudiéramos hacerlo porque contamos con una base sólida con un sistema electoral con un modelo electoral muy sólido sin embargo no lo hacemos no criticamos no nos metemos respetamos aunque no estemos de acuerdo que se interrumpa como pasó las últimas elecciones en Argentina la transmisión en un momento dado bueno eso es cosa de ellos si dan los resultados un mes después eso es cosa de ellos si hacen si es frágil el sistema electoral eso es no tienen garantías ni las dan eso es cosa de ellos nosotros no decimos nada yo no el poder electoral no adiciona al país tampoco pudiéramos eso sí si así lo quisieran en Europa en cualquier parte con gran orgullo con gran solidaridad pudiéramos nosotros enseñar cómo se hacen procesos electorales transparentes y confiables el nuestro el nuestro no es solamente la tecnología no es el preciosismo de la tecnología de unas máquinas de votación es el modelo lo que no han terminado de entender nosotros nos hemos construido las venezolanas y los venezolanos nos hemos dado un sistema electoral un modelo electoral que nos lleva a tener estos procesos electorales de una la gente se queda los que nos acompañaron de otros países se quedan asombrados y dicen cómo es que ustedes acaban de salir de una asamblea nacional constituyente una elección y en poco tiempo tienen una elección regional con las mismas características de limpieza de transparencia de confiabilidad es el modelo electoral que hemos consolidado a lo largo de los años no son pocas las elecciones no son pocas no es poca la experiencia que nosotros tenemos nosotros tenemos gran experiencia y lo hemos demostrado y con gran solidaridad y humildad podemos compartirlo con el mundo entero los actos emanados también quiero decir así como me detuve un poquito en las auditorías también quiero hablar un poquito sobre muy poquito sobre lo que significan las impugnaciones porque también eso es importante los actos emanados de los órganos del poder electoral al igual que los emanados de cualquier otro órgano del poder público están revestidos de la presencia de la presunción de legitimidad y ejecutividad razón por la cual se entienden ajustados a derechos y válidos hasta que la interesada o interesado demuestre a través del ejercicio de los recursos dispuestos en la ley probar que los actos electorales están viciados de nulidad porque en su emanación se transgredió o transgredieron normas electorales conforme a este criterio toda proclamación acto que acredita a la candidata o el candidato ganador como electa o electo en el cargo debe presumirse legítima es decir ajustada a derechos hasta tanto se demuestre lo contrario en el curso de un procedimiento administrativo o de un proceso judicial por consiguiente lo hemos dicho muchísimas veces cualquier persona que tenga interés está legitimado para intentar un recurso para la invalidación de la referida presunción de los actos administrativos dictados por los órganos y el ente del poder electoral y para ello requiere necesariamente ajustarse a los parámetros expresamente establecidos en la ley es decir lo que siempre hemos hecho en este país que es un país de estado de derecho las personas que no están de acuerdo con los resultados electorales tienen todo el derecho de ejercer sus reclamos a través eso sí de lo que se establece en la ley de acuerdo a los artículos 215 216 y la 206 de la ley orgánica de los procesos electorales allí está muy claro qué es lo que se tiene que hacer si se impugnan los actos se deben identificar dónde está el vicio cuáles son las mesas dónde está el fraude cuáles son las pruebas si hay omisiones cuáles son estas omisiones eso es lo serio y cualquier otro tipo de de reclamo debe hacerse por esta vía porque eso es lo que lo que corresponde en democracia quien no está de acuerdo ahí está la ley allí se puede hacer y ahí se tiene que decir eso sí cuál es el vicio en cuáles mesas cuál es la falta tiene todo el derecho y lo ampara la ley nosotros estamos completamente seguros de la limpieza y la pureza de los resultados electorales pero la ley lo establece y aquellas personas que lo consideren demócratas pueden recurrir a la ley otros mecanismos otras vías son antidemocráticas es la negación de lo que realmente significa el crecimiento sano de la república a través de los procesos electorales quiero asegurar este máximo órgano del poder electoral las autoridades ratificamos nuestro compromiso institucional de continuar ejecutando las auditorías postelectorales que están previstas en el cronograma electoral para completar la certificación sobre la absoluta seguridad del sistema electoral venezolano finalmente para quiero cerrar con una pequeña reflexión y una pequeña una solicitud pequeña gran solicitud y es el respeto por las electoras y los electores los que fueron a votar y los que no fueron a votar también este pueblo de Venezuela en su conjunto alcanzó ya un alto nivel de conciencia que no dudo de decir que ha superado la conciencia y ha superado también a sus líderes políticos es un pueblo que es capaz de decidir salir a votar o no y que reacciona al comportamiento político y toma las decisiones yo diría con un alto nivel de racionalidad esa es la conciencia esa es la gran conciencia que nos hemos dado las venezolanas y los venezolanos y lo digo para todos y todas las organizaciones con fines políticas victoriosas las organizaciones con fines políticas que no fueron favorecidos por el voto popular a todos y a todas les digo hay que saber escuchar y lo que más quiere este pueblo de guerreros y de guerreras lo que más quiere este pueblo digno y soberano ya no los está demostrando y no los demostró una vez más lo que este pueblo quiere es paz muchísimas gracias es el resumen realizado por la presidenta del consejo nacional electoral Tivisay Lucena donde da parte de los resultados de las elecciones regionales 2017 destacaba que todas las auditorías fueron realizadas de forma efectiva al 100% en compañía de los representantes políticos y además acompañantes internacionales y expertos en materia electoral de la región destacaba también que Venezuela es el único país con tiempo récord en otorgar resultados electorales media hora después ya estaban publicados en la página oficial del consejo nacional electoral cuestionaba la posición de representantes internacionales de una derecha internacional que exige auditoría en Venezuela cuando es el único país que realiza este tipo de procedimientos electorales quiero agradecer a la doctora Tibisay Lucena por esta excelente presentación y a todas las rectoras del consejo nacional electoral que vinieron a presentar el informe de los resultados electorales de las elecciones regionales fue esta constituyente quien reprogramó la elección a gobernadores y gobernadoras y aquí está el poder electoral previamente subordinado al poder constituyente aquí vino el poder electoral a presentar los resultados debidamente pero además algo que quedó muy claro en las palabras de la doctora Lucena es que nuestro sistema electoral es orgullo nacional y solo fue construido en revolución porque tiene un sentido lógico el sentido lógico es que este es un modelo que preserva realmente la voluntad de cada venezolano y de cada venezolano toma el sentimiento nacional a través del voto y lo convierte en un ejercicio de soberanía blindado no hay espacio para la miseria no hay espacio para las acciones criminales luego de expuesta todas las auditorías técnicas que está presente en todo el proceso electoral previamente en el momento del ejercicio del voto y posterior al voto es un sistema que preserva cuida cada voluntad de cada ciudadano le da un resguardo técnico y les da un resguardo político a la voluntad del pueblo de venezuela la participación plural ha sido posible solo en revolución y la construcción de este sistema electoral que sabemos que el jefe de estado incluso ha recibido felicitaciones y solicitudes de muestras de cómo se hace este sistema electoral para llevarlo a otros países del mundo sabemos que está completamente blindada la voluntad popular así que doctora lucena yo agradezco toda lo extensa de su exposición pero detallada que no quepa lugar a la duda y que no se impongan las miserias el pueblo de venezuela habló y el pueblo de venezuela es gigante el pueblo de venezuela dio una victoria a nuestra patria ciudadano secretario por favor sirvas informar el siguiente punto del día decreto constituyente mediante el cual se juramentan las gobernadoras proclamadas y los gobernadores proclamados es todo compatriota presidenta sirvas de dar lectura al decreto constituyente república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente mediante el cual se juramentan las gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados la asamblea nacional constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos trescientos bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos publicada en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela cuarenta un mil doscientos catorce de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete considerando que la asamblea nacional constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del estado y los valores de paz soberanía y preeminencia de los derechos humanos sin menos cabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público considerando que en fecha quince de octubre de dos mil diecisiete se desarrolló el acto de votaciones libres universales directas y secretas para la elección de gobernadoras y gobernadores de estado bajo la rectoría e infrancable del consejo nacional electoral evidenciándose la concurrencia masiva pacífica y democrática de las electoras y electores en todo el territorio nacional superando los niveles históricos de participación en procesos electorales regionales considerando que la masiva participación del pueblo venezolano en las elecciones de gobernadoras y gobernadores de estado evidencia nuevamente la confianza de la inmensa mayoría de nuestro pueblo en las instituciones y el sistema electoral venezolano para asegurar el fiel y absoluto respeto a la voluntad soberana expresada electoralmente considerando que el proceso de elecciones para gobernadoras y gobernadores de los estados ha permitido afianzar la paz la convivencia y la tranquilidad pública reafirmando la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de decidir libremente su destino sin injerencia de potencia extranjera y de dirimir sus diferencias políticas a través de métodos democráticos y respetuosos de los derechos humanos ética y pluralismo político considerando que el consejo nacional electoral ha proclamado a todas las ciudadanas y ciudadanos que resultaron electas y electos para ejercer los cargos de gobernadoras y gobernadores de los estados demostrando por vigésima segunda vez desde la vigencia de la constitución de la república bolivariana de venezuela que el sistema electoral venezolano brinda altísimas garantías de transparencia seguridad y confiabilidad considerando que en fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete fueron convocados y concurrieron ante esta soberana asamblea nacional constituyente los ciudadanos y ciudadanas Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez Ramón Alonso Carrizales Rodolfo Clemente Marcos Torres Argeni de Jesús Chávez Fría Justo José Noguera Pietri Rafael Alejandro Lacaba Evangelista Margot Marisela Godoy Peña Lizeta Lizeta Hernández Víctor Clar José Manuel Vázquez Aranguren Carmen Carmen Teresa Meléndez Rivas Héctor Vicente Rodríguez Rodríguez Yeliza 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 de Jesús Santaella Rafael José Calles Erwin Antonio Rojas Henry De Jesús Arangel Silva Jorge Luis García Carneiro Julio César León Heredia En su condición de gobernadores y gobernadoras proclamadas y proclamados por el Consejo Nacional Electoral para prestar juramento y manifestar su disposición a subordinarse a esta magna Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos Decreta primero se declara juramentados ante esta Asamblea Nacional Constituyente las gobernadoras y gobernadoras de cada estado a las ciudadanas y ciudadanos Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez titular de la cédula identidad número 7.454.894 gobernador del estado Amazonas Ramón Alonso Carrizales Rengifo titular de la cédula identidad número 2.516.238 como gobernador del estado Apure Rodolfo Clemente Marcos Torres titular de la cédula identidad número 8.812.571 como gobernador del estado Aragua Argenis de Jesús Chávez Frías titular de la cédula identidad número 5.944.426 como gobernador del estado Bolívar Rafael Alejandro Lacaba Evangelista titular de la cédula número 8.611.651 como gobernador del estado Carabobo Margot Marisela Godoy Peña titular de la cédula identidad número 15.306.504 como gobernadora del estado Cogedes Lizeta Hernández Achi titular de la cédula identidad número 8.953.000 como gobernadora del estado del Tamacurú Víctor José Clar Boscan titular de la cédula de identidad número 15.980.609 como gobernador del estado Falcón José Manuel Vázquez Aranguren titular de la cédula de identidad número 11.237.492 como gobernador del estado Huarico Carmen Teresa Meléndez Rivas titular de la cédula identidad número 8.146.803 como gobernadora del estado Lara Héctor Vicente Rodríguez titular de la cédula identidad número 16.451.697 como gobernador del estado Miranda Yelixa Santaella titular de la cédula de identidad número 5.335.303 como gobernadora del estado Monagas Rafael José Calles Rojas titular de la cédula identidad número 10.053.403 111 como gobernador del estado portuguesa Edwin Antonio Rojas titular de la cédula identidad número 13.275.492 como gobernador del estado Sucre Henry de Jesús Rangel Silva titular de la cédula de identidad número 5.764.952 como gobernador del estado Trojillo Jorge Luis García Carneiro titular titular de la cédula de identidad número 4.169.273.000 como gobernador del estado Vargas Julio César León Heredia titular de la cédula de identidad número 8.740.327 como gobernador del estado Yaracuy segundo se ordena a los consejos legislativos como voceros de la población del estado de cada uno de los ámbitos políticos territoriales de conformidad con la constitución vigente de cada estado la juramentación en dichos actos los cuales estarán acompañados por las y los constituyentes de cada estado tercero comuníquese el presente decreto constituyente en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela comuníquese el presente decreto constituyente al Consejo Nacional Electoral y los consejos legislativos de los respectivos estados del territorio nacional dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 18 días de octubre de 2017 año 207 de la independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cómplase Demsi Eloina Rodríguez Presidenta Elvis Amoroso primer Vicepresidente Julián Isaías Rodríguez segundo Vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carolis Pérez González Subsecretario Es todo Presidenta Se somete a consideración la aprobación del decreto constituyente leído por el Secretario Aprobado Ciudadanos Secretarios sirve a indicar el siguiente punto del día A continuación A continuación la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en compañía del Poder Electoral representado en la Rectora Ivisa y Lucena y demás rectoras que nos acompañan proceden al acto formal de esta Asamblea Nacional Constituyente de juramentación de todos y cada uno de las gobernadoras y gobernadores de Estado Ciudadanas Secretarias sírvase por favor nombrar a cada gobernador y a cada gobernadora para tomarles juramento Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez como gobernador del Estado Amazonas Ramón Alonso Carrizales Rengifo Ponerse de pie por favor como gobernador del Estado Apure Rodolfo Clemente Marco Torres como gobernador del Estado Aragua Argenis de Jesús Chávez Frías como gobernador del Estado Barinas Justo José Noguera Pietri como gobernador del Estado Bolívar Rafael Alejandro Lacaba Evangelista como gobernador del Estado Carabobo Margao Marisela Godoy Peña como gobernadora del Estado Cogedes Liseta Hernández Apchi como gobernadora del Estado Delta Amacuro Víctor José Clark Boscan como gobernador del Estado Falcón José Manuel Vázquez Aranguren como gobernador del Estado Huarico Carmen Teresa Meléndez Rivas como gobernadora del Estado Lara Héctor Vicente Rodríguez Castro como gobernador del Estado Miranda Yelitze de Jesús Santaella como gobernadora del Estado Monagas Rafael José Calles Rojas como gobernador del Estado Portuguesa Edwin Antonio Rojas Mata como gobernador del Estado Sucre Henry de Jesús Rangel Silva como gobernador del Estado Trujillo Jorge Luis García Carneiro como gobernador del Estado Vargas Julio César León Heredia como gobernador del Estado Yaracuy Es todo Ciudadana Presidenta Distinguidos gobernadores y gobernadoras yo le voy a pedir a los constituyentes ponerse de pie para formalmente juramentar ante esta Asamblea Nacional constituyente a los gobernadores de Estado Juran ustedes ante el Dios de su patria Juran ustedes ante la patria y el pueblo de Venezuela defender la constitución y las leyes de la república Juran ustedes cuidar cada voluntad que se expresó a favor de su proyecto como se cuida un hijo de la patria para siempre y lo ayudan a hacerlo crecer Juran ustedes defender a Venezuela por encima de cualquier amenaza o agresión que pretenda imponerse sobre ella Juran ustedes ciudadanos gobernadoras y gobernadores respetar la voluntad del pueblo de Venezuela y no apartarse nunca del camino de nuestro pueblo Juran ustedes gobernar con cada ciudadano y con cada ciudadana atender su llanto celebrar su alegría sentir lo que siente nuestro pueblo ¿Lo juran? Sí lo juran si así lo hicieron que Dios y la patria os lo premen quedan ustedes investidos como gobernadores y gobernadoras de Estado yo quiero yo quiero además transmitirles un mensaje quiero que lleven con ustedes un mensaje que está expresado en unos versos de César Rengifo en el libro La Independencia ese libro trata de la muerte de un soldado en Carabobo y a su funeral asisten todos los guerreros de América a decirle en un solo canto que para un guerrero es imposible la muerte que en tu mirada quede junto con la victoria el eco de un mandato no han de retornar a esta tierra Bolívar otros conquistadores y si lo hicieran alza junto con las macanas y tu inmensa llamada relámpagos de pueblos y un huracán de espadas y un huracán de espadas tienen entonces ustedes la espada de nuestro libertador para que aquí más nunca vuelva un conquistador y se lo cantamos y se lo decimos a nuestro libertador Simón Bolívar muchas gracias es la voluntad del pueblo venezolano expresada en esta asamblea nacional constituyente con la juramentación de 18 gobernadores bolivarianos en nuestro país con patrota presidenta la materia por la cual fue convocada esta asamblea nacional constituyente el día de hoy ha sido vista de su manera completa es todo yo quiero antes invitar a dos constituyentes que como dije al inicio salieron por esa puerta con una esperanza de traernos el trofeo de la paz y la soberanía y hoy están aquí con nosotros yo quiero invitar a la tribuna de oradores a la gobernadora del estado lara a la almiranta carmen meléndez continúa este acto de juramentación de los gobernadores bolivarianos que han recibido un importante mensaje del pueblo venezolano que apuesta por la paz defiende la continuidad de unos procesos sociales que han sido reivindicativos a lo largo de 18 años en estos momentos vamos a estar escuchando a la gobernadora electa para el estado lara carmen meléndez con una importante participación del pueblo larense muy buenas tardes a todos y a todas un saludo especial a nuestra presidenta de la asamblea nacional constituyente nuestra querida del cieroína gómez rodríguez un saludo muy especial a nuestra presidenta del consejo nacional electoral doctora Tibisay Lucena y las rectoras que las acompañan en el día de hoy felicitarlas por ese trabajo por ese evento electoral electoral que será como siempre ejemplo para el mundo de un proceso electoral impecable como lo dijo la doctora Tibisay Lucena quiero saludar especialmente a mis compañeras y mis compañeros gobernadores electos por el pueblo de Venezuela el pueblo decidió quienes iban a ser sus gobernantes en cada región aquí estamos hoy representando al chavismo representando al bolivarianismo 18 gobernadoras y gobernadores que el pueblo decidió que los gobernara en los próximos cuatro años 2017 2021 quiero aprovechar la oportunidad de esta despedida con mis colegas constituyentes de todos los rincones de Venezuela 545 constituyentes que representan a todos los rincones de Venezuela cada territorio y todos los sectores compartimos pocos días pero me quedan muy bellos recuerdos muy bellos recuerdos porque nuestro presidente Nicolás Maduro Moro quien nos está viendo y le mando un saludo especial desde aquí desde la Asamblea Nacional Constituyente cuando fuimos elegidos constituyentes me encargó como parte de un equipo para recibirlos a todos cuántas cosas compartimos juntos cuántos recuerdos ustedes me bautizaron como la madrina pero me le fui muy pronto a cumplir la misión la misión encomendada ayer tuve la oportunidad de visitarlos y compartir un ratito con los que estaban allá en el lugar donde nos vimos fui a reunirme con los constituyentes de mi querido Estado Lara 21 constituyentes para hablar dar lineamiento ya como gobernadora y de que agradezco aquí públicamente y le hago un reconocimiento del trabajo en esta heroica campaña electoral donde salimos victoriosos el hito de Lara el mito de Lara se rompió tantos años de gobierno de desgobierno diría yo de los últimos ocho años que tuvo a Lara abandonada y en los días de abril a julio 120 días de violencia de destrucción de muertes de cocibio de destrucción de negocio comercio a gente que luchó toda una vida 20 30 años de luchar y que quedó destruido todo este pueblo que en los últimos meses vivió el odio la intolerancia la destrucción y que a nuestro presidente Nicolás Maduro tomar la decisión de hacer una convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente convocó al poder originario y llegó la paz llegó la paz el 30 de julio en el evento electoral de la Asamblea Nacional Constituyente y que ganó la paz la paz tenemos y debemos garantizarla continuar continuar con la paz y en este momento en este evento electoral continuamos con la paz la victoria del pueblo la victoria de la democracia la victoria de la soberanía aquí estamos hoy presente juramentándonos para llevar la construcción de patria en cada uno de los rincones del país aquí estamos compañeras y compañeros juramentados en el día de hoy y que nos vamos con el morral del comandante Chávez a cumplirle sus sueños sus sueños de llevar la mayor suma de felicidad posible a todos los rincones del país a las catacumbas del pueblo a tocarlo a sentirlo a saber de que padece si tenemos que llorar con ellos a llorar con ellos pero lo vamos a hacer yo estoy segura que cada una de mis compañeros y mis compañeros gobernadores y gobernadoras lo vamos a hacer han pasado desde el 5 de marzo al 15 de octubre desde el 5 de marzo de la pérdida física de nuestro comandante eterno al 15 de octubre hemos pasado de todo hemos pasado la guerra económica hemos pasado por diferentes amenazas sanciones destrucción violencia odio intolerancia terrorismo pero allí está un pueblo valiente un pueblo indestructible que ha resistido todos los embates de esta guerra que no se ha deboblegado y que está dispuesto a luchar a luchar por nuestra soberanía a luchar por nuestra patria ya basta de amenazas ya basta de pelea aquí llegamos a un momento histórico después de 4 años 7 meses y 5 días desde que se nos fue nuestro comandante eterno y le entregó el testigo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que quiero felicitar por todos estos años meses y días de resistir de no doblegarse hasta el imperio tenemos un presidente valiente compañeros y compañeras y tenemos que seguir acompañándolo en esta batalla del día a día pero en este evento del 15 de octubre vamos a comenzar una nueva fase la fase del renacimiento la fase de que todos los chavistas los bolivarianos acompañaremos al pueblo en todas sus necesidades sus prioridades sus proyectos por eso esta victoria es muy importante la victoria que hemos obtenido el 15 de octubre es muy importante para la patria para el pueblo ganó la democracia ganó la paz y aquí estamos acompañando subordinándonos a la asamblea nacional constituyente plenipotenciaria pero estaremos trabajando juntos esta campaña fue una campaña heroica sobre todo en el estado Lara en el estado Lara decían que que la patriota que llegó al estado Lara no iba a ganar lo decían las encuestas lo decían los sesudos los analistas pero aquí está 18% de diferencia 18 puntos de diferencia y saben cuál fue la diferencia la diferencia fue escuchar al pueblo escuchar al pueblo por todos los rincones del estado Lara por las 58 parroquias por los 9 municipios por los diferentes caseríos por los diferentes barrios escuchando al pueblo escuchando sus necesidades sus requerimientos sus prioridades sus proyectos y se asamblea con todos los sectores con todos los sectores no se quedó ninguno por fuera escuchando a cada uno de los sectores todas las problemáticas se acercaban a cada asamblea hasta gente que pensaba diferente políticamente a nosotros y allí yo recibía también las propuestas críticas propuestas a todos a todos los escuché sin discriminación es un mensaje de inclusión que es lo que teníamos en cada uno de las asambleas escuchando a todos y a todas porque yo les decía que cuando fuera la gobernadora que estaba segura mi corazón mi corazón me lo decía que iba a ser así aunque muchos nos creyeran yo les decía que cuando yo fuera la gobernadora iba a ser la gobernadora de todos y todas las por este motivo quiero agradecer al glorioso pueblo de Lara a todos sus ciudadanos sus ciudadanas que hasta independientes con la almiranta se unieron y me dieron esta victoria esta victoria que quedará en la historia ¿verdad? victoria que quedará en la historia de Venezuela de que el Estado Lara lo recuperó la revolución con una patriota con una mujer con la experiencia pero nueva en gobernación primera vez ¿verdad? primera vez que voy a ser gobernadora pero le prometí a todos y a todas que iba a gobernar con el pueblo y con el pueblo gobernaré porque el pueblo lo escuché y cada uno de esos papelitos de esas carticas de esos proyectos que recibí a lo largo y ancho del Estado Lara esa es una esperanza como decía el Comandante Chávez y a Lara regresó la esperanza y no voy a defraudar al pueblo de Lara a todos los sectores a todos y a todas construí un plan con el pueblo construí un plan de gobierno con todos los sectores aquí está aquí lo tengo a Lara regresa de la esperanza plan de gobierno del Estado Lara 2017-2021 como lo hice regionalizando el plan de la patria el plan que nos dejó nuestro querido Comandante Chávez que lo escribió con su puño y letra y fortalecido con todo lo que escuché del pueblo en cada una de las asambleas en cada una de las visitas y con las asambleas que hice en todos los sectores que dieron la propuesta y los requerimientos para construir la Lara que todos queremos una Lara productiva una Lara potencia con todos participando unidos y unidas por Lara será la consigna de mi plan de gobierno allí estaremos todos juntos trabajando construyendo recuperando a la Lara que el odio y la violencia dejó destruida hoy quiero agradecer al alto mando político a la asamblea nacional constituyente quienes confiaron en mi para ir a recuperar ese bastión fue punto de honor así como también el estado Miranda donde fue el número uno el estado Miranda en violencia y destrucción y muerte y el estado Lara fue el número dos aquí estamos recuperamos porque lo recuperamos para la paz para mantener la paz y garantizar la paz de nuestros pueblos la paz de Venezuela quiero agradecer a todos los funcionarios que conformaron el plan republic a la fuerza armada nacional bolivariana al ministerio de interior y justicia con todos los organismos de seguridad ciudadana y seguridad del estado que con esa articulación de varios años cumpliendo el rol de la seguridad y protección del pueblo en estos eventos electorales y con ese binomio perfecto con el consejo nacional electoral bueno fue un proceso impecable allí no podemos decir problemas tal cual caso pero que no suma para lo impecable que fue el proceso electoral de los gobernadores y gobernadoras así que quiero felicitar a todos estos dos organismos que son muy importantes para los eventos electorales en revolución llevamos 22 eventos electorales hasta el día de hoy y vamos rumbo verdad a las futuras batallas donde cada día nos vamos a especializar más en lo que es nuestra organización en lo que es nuestra maquinaria y quiero felicitarlos a todos y a todas hicieron un voto organizado perfecto para construir la victoria perfecta esa maquinaria 4x4 y que en el estado Lara yo le sumé una más yo le decía la maquinaria 5x5 porque sumé a los viviendos venezolanos del estado Lara más más de 50.000 personas adjudicadas en viviendas y los que están en proceso de construcción de estos urbanismos en el estado Lara así que hoy es un día histórico ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte al pueblo para construir la patria que queremos el pueblo es el mejor asesor el pueblo es el mejor orientador todas las administraciones tienen que estar articuladas y los niveles de gobierno también tenemos el gobierno nacional el gobierno regional el gobierno municipal y el gobierno del poder popular hay que trabajar articuladamente que haya orden que haya justicia que no exista la burocracia tenemos que erradicar la burocracia tenemos que llevarle soluciones a nuestro pueblo que confió en nosotros y en nosotras de llevar todas las soluciones a nuestro pueblo yo decía en Lara el ex gobernador toda la culpa de lo que pasaba en Lara le decía al pueblo que era culpa del gobierno todo se lo achacaba al gobierno todo todo y yo lo bauticé como el gobernador de las excusas y yo sería la gobernadora de las soluciones así que compañeros vamos vamos cada uno a nuestro estado a nuestra región a solucionarles los problemas a nuestro pueblo el pueblo confió en nosotros no debemos defraudar a nuestro pueblo el pueblo está esperando repuestas y en este momento quiero agradecerle a nuestro presidente Nicolás Maduro con esa nueva metodología de gobernanza los lunes de regiones ya hemos hecho varios lunes y el próximo lunes será un lunes donde nosotras y nosotros los nuevos y las nuevas gobernadoras presentaremos a nuestro presidente las prioridades que recogimos y estoy segura que cada uno de nosotros y de nosotras vamos a cumplir fielmente a nuestro pueblo todos los compromisos que adquirimos durante la campaña a partir de hoy a partir de hoy cada uno de nosotras y de nosotros seremos los responsables de lo que suceda en nuestro estado no le echaremos la culpa a nadie para eso nos eligió el pueblo como su gobernante en cada región así que asumamos la tarea con firmeza con mucho amor con mucha alegría a transmitirle a nuestro pueblo lo que realmente sentimos el amor esa herencia que nos dejó nuestro comandante Chávez el mayor legado que nos dejó nuestro comandante Chávez fue el amor por el pueblo así que vamos todos y todas a repartirle ese amor a nuestro pueblo pero como se lo vamos a repartir solucionándole los problemas cada uno de los problemas que tiene nuestro pueblo y así hacerle un llamado a todos aquellos que no votaron por nosotros y por nosotras hacerle un llamado a la unidad a la unidad de todos y todas estamos dispuestos a todo el diálogo nuestro presidente nos ha dado el ejemplo de cada día llamar al diálogo al diálogo hacen lo que hacen amenazas sanciones todo lo que ha ocurrido y nuestro presidente no se cansa de llamar al diálogo él continúa con el diálogo y nosotras y nosotros tenemos que continuar en nuestros estados llamando al diálogo aquellos que piensan diferente pero que vamos a unirnos para que llegue la reconciliación nacional a nuestra patria para que nos podamos dar la mano para que podamos construir juntos y juntas en cada una de nuestras regiones por ese motivo hoy me despido formalmente de mis compañeros y mis compañeras constituyentes pero voy allá al estado a cumplirle a mi pueblo a mi querido pueblo de Lara a llevarle todo el amor y todas las soluciones no te defraudaré pueblo de Lara me elegiste como gobernadora y te voy a cumplir cada uno de los compromisos que adquirí durante la campaña y con este plan de gobierno lo llevaré a todos los rincones del estado Lara solucionando los problemas del pueblo así que me voy muy contenta de haber compartido con todos ustedes y hoy en este acto histórico me despido pero para construir patria la patria que queremos todos los venezolanos y venezolanas y construir la reconciliación nacional muchas gracias compañeros y compañeras aquí está esta humilde servidora del pueblo que se va a la batalla que se va a las calles que se va a cumplirle al pueblo que confió en ella muchas gracias gracias la gobernadora del estado Lara la almiranta Carmen Meléndez yo voy a invitar al joven gobernador Héctor Rodríguez a la tribuna de oradores me ha pedido además el constituyente Diosdado Cabello extenderles un fuerte abrazo un saludo a esta sesión que lamentablemente no pudo acompañar por razones de salud pero sabemos que estuvo en batalla en todo el territorio nacional acompañando a nuestros candidatos y hoy aquí está el resultado una victoria perfecta y contundente bueno buenas tardes a todas y a todos un saludo inmenso para todos los constituyentes y las constituyentes un abrazo lleno de cariño de admiración de respeto a ambas presidentas tanto la presidenta de la asamblea nacional constituyente como la presidenta del consejo nacional electoral y pido a través de ustedes mujeres valiosas de la patria mujeres de mucho coraje que extiendan nuestro saludo en nombre de los gobernadores y gobernadoras electas a toda la asamblea nacional constituyente y al poder electoral y también a todas las mujeres de la patria que son las que sin duda alguna han asumido en primera línea de batalla los tiempos de dificultades que nos han tocado atravesar igualmente aprovechar a estas dos instituciones e incluimos los gobernadores y las gobernadoras a las fuerzas armadas del país a todo el plan de república para reconocer el extraordinario proceso que estas tres instituciones han llevado adelante con estas elecciones de gobernadores una elección que ratifica que consolida la paz que logramos alcanzar con la elección de la asamblea nacional constituyente y aprovechamos también los gobernadores y las gobernadoras para agradecer a todos ustedes todas ustedes compañeras compañeros constituyentistas porque creo que no hay institución en Venezuela que tenga ya lo dije cuando visitaron la ciudad de los teques que sea tenga mayor nivel de eficiencia de lo que tiene la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional constituyente se convocó para varios objetivos pero uno fundamental que era la posibilidad de guerra civil que estábamos viviendo en el país que era para conquistar la paz y muchos cuando se abrió ese debate dudaron de que más de 100 días de guerra de confrontación de odio donde se quemaron viva a varias personas 29 venezolanos y venezolanas pudiera resolverse con la elección de una asamblea nacional constituyente sin embargo la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro fue seguida por muchas y muchos venezolanos y ustedes apenas al día de ser electos cumplieron su principal promesa electoral y trajeron la paz para Venezuela así que en nombre de todo el pueblo de Venezuela en nombre de las gobernadoras y los gobernadores electos gracias compañeros por tal nivel de eficiencia y nos comprometemos las gobernadoras y los gobernadores a seguir el ejemplo de la constituyente y ser igual de eficientes con las promesas electorales que hicimos el día de ayer quienes fuimos electos tuvimos la oportunidad de compartir con un hombre que en los últimos años le ha tocado en primera persona poner el pecho ante las dificultades creo que cualquiera de nosotros que le hubiese tocado ponernos los zapatos de salir a decirle al país que uno de los hombres más grandes que ha tenido Venezuela ya no estaba físicamente con nosotros y tener 10 días para levantarnos la moral y mantener el poder político en manos del pueblo y poner el pecho para confrontar las presiones del imperialismo las guerras económicas mantener unido al chavismo y traer el barco a este puerto de paz creo que ninguno de nosotros hubiésemos podido con tamaña tarea ese hombre un hombre humilde un hombre que viene de manejar un transporte público que dirigió la cancillería de este país y que le ha tocado ahora llevar las riendas de este pueblo no en momentos de bonanzas ni de facilidad en momentos de tormentas de dificultad que es cuando se miden el liderazgo es fácil el liderazgo en tiempos fáciles en tiempos de bonanza en tiempos de tranquilidad difícil es llevar el barco mi querida almiranta en plena tormenta y llevarlo a puerto seguro a puerto de paz ese hombre a quien la historia de Venezuela sin duda alguna tendrá que agradecerle eternamente por la templanza por el liderazgo por la humildad por no asustarse ni salir corriendo ayer tuvimos la oportunidad de compartir con él y entre muchas cosas que dijo hay una frase que creo que nos llamó a la reflexión a todas y a todos decía el presidente Nicolás Maduro la victoria y la derrota son mentiras son unos farsantes la única verdad es lo que haces de forma cotidiana de forma permanente en tiempos de victoria y en tiempos de derrota una reflexión que si tal vez la hubiésemos hecho hace dos años después de la derrota de la asamblea nacional se hubiese comprendido con mayor facilidad pero que bien que el presidente Nicolás Maduro con su liderazgo la primera reflexión que nos haya hecho a los gobernadores y gobernadoras recién electos con la emoción con la efervescencia que generan las victorias y que tenemos además derecho de tenerlas decía Bolívar que las victorias hay que celebrarlas y yo creo que el pueblo venezolano está celebrando esta victoria una victoria de la paz pero que bien que el presidente siempre atinando en su papel de líder llamándonos a la reflexión nos haya dicho a los gobernadores y gobernadoras cuidado con la farsa cuidado con cegarnos con la luz de las cámaras nos llamó en un templón de oreja reflexivo a la humildad a la humildad ante esta victoria a la calma la misma calma a la que nos llamó cuando nos tocó saborear el triste sabor de la derrota y con esa reflexión quiero empezar porque en estos tiempos muchos analistas que creen que la política es una matemática exacta y que dos más dos va a dar cuatro dicen de forma muy superficial es imposible que el chavismo gane una elección en el medio de una tormenta una tormenta caracterizada desde la narrativa de ellos por la baja de los ingresos petroleros las bajas de los commodities y se dicen esos analistas muy superficiales no hay manera y lo dicen en el mundo no hay manera de que el chavismo gane bueno primero la política no es tan sencilla no es una simple suma o una simple resta creo que hay elementos adicionales que hay que poner en el análisis claro que estamos atravesando una tormenta pero es determinante para los resultados medir cuál es la actitud que cada una de las partes porque como lo decía en sus palabras la presidenta del CNE este pueblo venezolano ha madurado y ve al dirigente no solamente ve el problema ve también qué actitud toma el dirigente ante la tormenta que hace cada una de las partes ante la tormenta real creo que nadie en Venezuela niega el hecho de que hemos atravesado una tormenta por la ausencia física del comandante Chávez por la baja de los commodities a lo mejor con narrativas distintas seguramente la fuerza de la derecha dirán que es culpa y responsabilidad de los errores que seguramente tenemos errores que corregir y que superar o del modelo y nosotros tenemos una narrativa muy clara claro que hay errores que tenemos que corregir pero claro que hay un escenario geopolítico que apunta directamente a la baja en los commodities o es que acaso que es ingenuo que todas las guerras que en este momento el imperio está desarrollando sean en países petroleros gasíferos o energéticos después tratan de justificar diciendo que ahí no hay democracia se violan los derechos humanos no hay libertad de expresión no hay institucionalidad qué casualidad que la narrativa se parece mucho a la que los medios de comunicación le quieren aplicar a Venezuela y uno se pregunta si todo eso fuese cierto no hay ningún otro país donde no hay democracia no hay libertad no hay derechos humanos y cualquiera me diría sí cuál es la diferencia que no tienen petróleo y no tienen gas esa es la realidad las guerras que hoy se dan en el mundo para controlar los commodities y principalmente el petróleo y el gas están directamente relacionadas a la sed y necesidad que tiene el imperialismo de controlar las reservas petroleras y gasíferas y sin ingenuidad todos los venezolanos y parte del mundo tiene la obligación de reconocer que en Venezuela está la principal reserva petrolera del planeta y que todas las presiones imperiales están directamente relacionadas con que somos la principal reserva petrolera del planeta negar a estas alturas el juego y el bloqueo y las sanciones económicas creo que ya ningún analista se atreve pero lo más triste de esto es que dirigencia opositora sea la principal promotora de solicitar estas sanciones del imperio así que sí existe una tormenta pero mientras unos ellos los que no quieren la patria su actitud ante la tormenta es tratar de agudizar la tormenta para creyendo que agudizando la tormenta el resultado electoral el pueblo se va a molestar por decirlo en términos adecuados al escenario en el que estamos tratan de sacarle provecho o agudizar los problemas creyendo que el resultado va a ser que el pueblo en su molestia va a a dar un castigo electoral a quienes gobiernan y por el otro lado tienes un gobierno que no desconoce y como dice el poeta se pone al frente y pone el pecho y dice vengan a mí todas las tormentas que estamos preparados para ella el pueblo está observando eso y es parte del análisis que tenemos que hacer mientras unos tratan de agudizar el otro se pone al frente y trata de proteger la revolución se ha puesto al frente y ha tratado y ha protegido y no va a dejar solo al pueblo de Venezuela y el pueblo de Venezuela está observando la actitud de sus dirigentes y ha dado un mensaje con mucha claridad si hay dificultades pero en momentos de dificultades no vamos a tratar de hundir al barco vamos a ponernos al lado del liderazgo que está tratando de salvar el barco de salvar la patria de salvar la república otro elemento que hay que analizar para entender los resultados electorales de Venezuela es el permanente desconocer lo que somos pareciera que no tuviesen suficiente tiempo conociéndonos ellos creen que de verdad nosotros somos aquellos que al escuchar el primer traqui-traqui vamos a salir corriendo nosotros no tenemos 18 años batallando entiéndanlo de una vez por todas nosotros tenemos 500 años luchando nosotros no somos unos burócratas que por un desgaste de la cuarta república llegamos a un cargo público nosotros somos una revolución una revolución que recoge en sí 500 años de lucha indígena una revolución que recoge dentro de sí la lucha afrodescendiente una revolución escuchenlo bien que recoge dentro de sí la lucha libertaria y es importante que se detengan ahí porque fue Bolívar el que a corta edad tuvo que vivir la caída de la primera república seguramente una tormenta mucho más compleja que la que hoy nosotros estamos atravesando y no se puso a llorar reflexionó como lo tenemos que hacer en cada victoria y en cada derrota a los revolucionarios reorganizó su ejército y entró como una llama por los andes en la campaña admirable y recuperó todo el territorio nacional como lo hicimos en estas elecciones de gobernadores y de gobernadoras y luego de vivir la gloria y a pocos metros de aquí ser nombrado libertador en la esquina de San Francisco le tocó nuevamente vivir la derrota le tocó liderar la migración a oriente le tocó ver a su pueblo morir en el camino y muchas veces reclamarle con dureza y jamás Bolívar dudó de que el camino era el correcto y guapió y puso el pecho y luego lo vemos allá en Jamaica y lee uno doscientos años después el texto de Jamaica y cualquiera que no conozca la historia diría esta es la carta escrita por un libertador en su pleno momento de gloria pero no era así era el libertador derrotado era el libertador sin ejército era el libertador donde se ponía en duda su liderazgo era el libertador que le tocó la migración a oriente y escribía ese hombre y ese hombre es este pueblo si hace doscientos años hubiesen tomado alguna fotografía al ejército libertador se parecería mucho a la foto que hoy nos convoca se parecería mucho a las caras de quienes hoy son electos gobernadores y gobernadoras de la patria aquí no está la oligarquía aquí están los soldados los académicos los trabajadores los campesinos los obreros de la patria nosotros somos el pueblo de la patria y es importante que sepan quienes somos ese hombre en tiempos de derrota no dudó en el camino y regresó de nuevo y triunfamos en Bolívar y se abrieron los caminos a unos nuevos tiempos de triunfo nos reencontramos con la victoria y nos fuimos en condiciones muy precarias muy difíciles en Alpargata en Ruana desde Angostura y cruzamos los Andes para liberar América eso somos nosotros por eso es que la cuenta no es tan sencilla no es ver si hay o no hay problemas no es ver si hay o no hay dificultades claro que las hay nosotros no las negamos por el contrario nosotros los bolivarianos los chavistas las buscamos díganos donde están los problemas que ahí queremos estar nosotros nosotros queremos ir a la búsqueda de los problemas para darle solución y eso fue lo que marcó una campaña hermosa diversa cada quien con su acento con su forma con sus sonrisas con sus seriedades con sus alegrías con su tristeza con su experiencia complementándonos los unos a los otros aprendiendo de los compañeros de las compañeras escuchando siempre al pueblo generando siempre organización popular como nos enseñó Chávez como nos enseñó Bolívar así que quería en nombre de los gobernadores aportar a las reflexiones muchas veces superficiales que uno ve en el análisis político no no es tan sencillo y no quiero aquí desarrollar el análisis de quien es el otro pero creo que hará falta también preguntarse y creo que sobre todo ellos se lo tienen que preguntar si la mentira la violencia las contradicciones las peleas internas que caracteriza a la oposición venezolana también no merecen una reflexión sobre el resultado también no tienen algún indicador que marcar en los resultados electorales nosotros no somos y entiéndanlo bien de una vez por todas unos politiqueros que están en una carrera administrativa de la política nosotros somos unos revolucionarios y donde la vida nos ponga nos entregaremos plenamente para la patria para la soberanía y para la defensa y llamamos a la dirigencia opositora a una profunda reflexión sobre el claro mensaje que ha dado el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela seguramente nos tiene crítica y nosotros los gobernadores pero más que como gobernadores y gobernadoras nosotros revolucionarios y revolucionarias les decimos háganos las críticas y háganos la con dureza con fuerza sin 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 suavizar la crítica nosotros no queremos que nos suavicen la crítica donde cometamos un error donde tengamos una falla y estoy seguro que hablo en nombre de todos mis compañeros por favor díganosla con dureza nosotros escucharemos con humildad y corrigiremos donde tengamos que corregir así como hemos creo hemos hecho una campaña con nuestras fortalezas y nuestras debilidades pero siempre con humildad siempre como lo decía Carmen cada uno de nosotros nos fuimos a cada comunidad a cada barrio a escuchar a escuchar y a sonreír cuando hay razones para sonreír y a llorar cuando habían razones para llorar y a molestarnos cuando habían razones para molestarnos pero siempre con la seguridad de que el camino que estamos recorriendo desde hace 500 años es el camino correcto es el camino de la patria es el camino de la justicia es el camino de la soberanía es el camino de la igualdad y nada nos va a sacar de ese camino no hay dificultad en el universo que nos saque a los revolucionarios del camino de la patria del camino de Bolívar y del camino de Chávez decía Bolívar que tiene mayor esperanza en los tiempos venideros nosotros también los que estamos aquí estamos llenos de esperanza hacia el futuro de esperanzas hacia la alegría nos toca a nosotros compañeras compañeros una gran responsabilidad y nos comprometemos ante esta asamblea nacional constituyente y ante el pueblo venezolano a entregarlo todo en cuerpo y alma para estar a la altura del compromiso que hoy nos convoca y tengan la seguridad de que no vamos solamente a tener un buen gobierno vamos a tener un buen gobierno todas y todos pero un buen gobierno al estilo de Chávez al estilo de Bolívar y el estilo de Chávez no es llegar a pintar los postes de rojo y a ponerle a todo bolivariano socialista y vestirse integralmente de rojo porque eso no es Chávez Chávez es mucho más que un color Bolívar es mucho más que un color y que un símbolo el estilo de Chávez es gobernar con el pueblo el estilo de Chávez es gobernar con justicia el estilo de Chávez es defender la soberanía el estilo de Chávez es gobernar para todas y para todos no es solamente un color es mucho más que eso y tengan la plena seguridad que tenemos absoluta conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos tengan plena seguridad de que no vamos a ser los gobernadores y las gobernadoras cuando haya un problema que no podamos solucionar lo diremos con franqueza en este momento no lo podemos hacer ayúdenos a generar las condiciones para resolverlo pero vamos es a ponerle el pecho a las dificultades vamos a trabajar por la paz y ahí cuente la asamblea nacional constituyente cuyo objetivo fundamental de su convocatoria fue conquistar la paz cuenten con 18 gobernadores y cuenten también con el pueblo de las 5 gobernaciones que por ahora no pudimos alcanzar y cuenten esos estados que no van a estar solos esta constituyente y lo hablo como constituyente estos gobernadores y gobernadoras estaremos muy pendientes de los 5 estados que por ahora no podemos conquistar y al igual que en anteriores derrotas reflexionaremos nos reorganizaremos y nos presentaremos de nuevo en el campo de batalla para reconquistar la victoria finalmente quiero hablarle en nombre de los gobernadores y las gobernadoras al pueblo que no votó o que no votó por nosotros que seguramente algunos están en la tristeza natural de la derrota tengan seguridad de que ustedes no fueron derrotados quien fue derrotada fue la violencia fue el odio fue la injusticia fue la mentira y fue el mal gobierno y en los tiempos venideros entenderán que es así nosotros lograremos con amor con paciencia con trabajo de que muchos venezolanos que por distintas razones a veces por errores nuestros por fallas a veces por la brutal desinformación que generan la mayoría de los medios de comunicación quienes hoy no nos acompañan mañana progresivamente se irán dando cuenta de que el camino de Chávez de que el camino de Bolívar de que el camino de la revolución es el camino a la paz es el camino a la felicidad es el camino a la prosperidad es el camino de la patria de la patria de Bolívar de la patria de todos ustedes así que a todo ese pueblo que no nos pudo o no nos quiso acompañarnos tengan la seguridad de que poco a poco vamos a ir sanando el odio que hay en sus corazones y vamos a ir enamorándolo de este proyecto hermoso de patria de este proyecto hermoso de Bolívar así que en nombre de todos mis compañeros los 18 gobernadores y gobernadoras tienen ante ustedes hombres y mujeres hijos e hijas de Chávez hijos e hijas de Bolívar que venimos acá como una soldada como un soldado más a trabajar por la patria a trabajar por el futuro a trabajar por la paz cuente asamblea nacional constituyente con estos humildes soldados cuente pueblo de Venezuela con estos humildes soldados que entregaremos todo en el campo de batalla para que los años venideros sean años de victoria de prosperidad de alegría de sonrisa de esperanza y de futuro para todo el pueblo de Venezuela que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva es la intervención del gobernador electo para el estado Miranda Héctor Rodríguez dando parte de todo el despliegue que van a estar realizando desde sus gobernaciones recuperando los estados y dando respuesta al pueblo venezolano en torno a cualquier problema que puedan tener de igual forma destacó la capacidad del consejo nacional electoral y del despliegue del plan república que garantizó la efectiva realización de estos comicios regionales también Carmen Meléndez gobernadora para el estado Lara presentó un plan de gobierno que estará llevando a cabo en su entidad a propósito de esta elección regional de igual forma destacaba que todos los gobernadores estarán presentando al presidente de la república un plan de trabajo que estarán ejecutando en todos sus estados del estado Miranda Héctor Rodríguez por este mensaje cargado de pasión patria para nuestra asamblea nacional constituyente y para Venezuela una vez cumplido distinguidos gobernadores y gobernadoras juramento ante esta asamblea nacional constituyente vayan entonces a sus estados a juramentarse ante los consejos legislativos respectivos para que puedan así asumir sus cargos vayan ustedes a llevar tranquilidad y felicidad al pueblo de su estado vayan ustedes con esa misma pasión patria a defender a Venezuela hay un nuevo sentimiento en Venezuela que es un sentimiento que nos permite como venezolanos y venezolanas reconocernos y vivir armoniosamente han sido las dos lecciones históricas que han marcado estos dos últimos procesos donde se ha consultado a nuestro pueblo como bien lo dijo el gobernador Rodríguez a los que no fueron a votar no optaron por la vía electoral pero enviaron un mensaje político rechazando la violencia y castigando el odio hay un mensaje muy claro para la oposición venezolana allí y a los que fueron a votar por las distintas opciones pero que favoreció amplia y mayoritariamente a la revolución bolivariana le decimos y a todo el pueblo de Venezuela que no los vamos a defraudar de estos gobernadores y estas gobernadores salen de la asamblea nacional constituyente y saben que cuentan con el poder constituyente originario para amparar el buen desempeño de sus funciones en el marco de la soberanía y respetando y garantizando la paz al pueblo venezolano se ha ganado una elección ustedes ganaron 18 estados ahora tienen que ganar conciencia y conquistar corazones para garantizar a la Venezuela libre, independiente y de paz Venezuela con esta elección y con la elección de la asamblea nacional constituyente tiene apellido es Venezuela de victoria y esta victoria la defenderemos y estará por siempre acompañando a nuestro pueblo hace justamente hoy 72 años acción democrática y el imperio daba un golpe de estado al presidente Isaias Medina Angarita bueno gobernadores y gobernadoras ustedes son garantes de que la historia que marcó el pasado contemporáneo de Venezuela más nunca vuelva a repetirse y sea absolutamente cuidado la voluntad de cada venezolano y cada venezolana que votó por ustedes y con nosotros decimos con ustedes todos juntos Venezuela será la Venezuela potencia por encima de cualquier tormenta estamos llevando el barco a un puerto seguro y a un puerto de paz ciudadano secretario sirva sin informar el siguiente orden del día agotada la materia presidenta agotada la materia se declara cerrada culminada esta sesión especial y se convoca a asamblea sesión ordinaria el próximo martes en este salón protocolar así culmina esta sesión ordinaria de la asamblea nacional constituyente recordamos la juramentación de los 18 gobernadores electos por el pueblo venezolano con una participación de 61.14% obteniendo los candidatos el equipo del partido socialista unido de venezuela un respaldo de 54% en votos también estaba la directiva del consejo nacional electoral presentando un informe resumen con los resultados electorales arrojados en estos comicios regionales 2017 destacaba Tivisay Lucena presidenta del CNE todo el despliegue y la maquinaria técnica y logística realizada a nivel nacional para garantizar esta segunda elección en menos de cuatro meses destacaba el éxito de esta fiesta electoral donde el pueblo venezolano más de 18 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar destacaba también la presidenta Tivisay Lucena presidenta del consejo nacional electoral que las auditorías de estas maquinarias fueron realizadas al 100% con la participación de los representantes políticos y además representantes de la región que tienen conocimiento en temas electorales quienes garantizaron la efectividad y la eficacia de esta logística de esta maquinaria electoral nombrando también al proceso electoral venezolano uno de los más seguros con más de auditabilidades que en otros países Tivisay Lucena también informaba que podría dar lección de elecciones a varios países del mundo que exigen además el recuento y auditoría de nuestros sistemas esta es la información que podemos aportar a esta hora desde el salón protocolar del palacio federal legislativo y con ello devolvemos el contacto a los estudios adelante delante de la ciudad